Tú que me enseñaste A vivir tus besos A sentir tu abrazo y tu amor Oler tu fragancia hasta hoy El estar contigo Tu risa, tus gestos Mi piel a tu lado se fundió Y todo lo aprendí con gran amor Dime cómo hago y que no estás Pues se te ha olvidado enseñar Cómo hay que hacer para olvidar tu amor Pues lo más difícil quedó en mí Dolores y penas, frustración Por el fracaso de este amor Enséñame a vivir Sin ti a mi lado Enséñame a cruzar Por la soledad Tú que me enseñaste A esperarte siempre Y que tú corrias hacia mí Y me despertaba junto a ti Dime cómo hago y que no estás Pues se te ha olvidado enseñar Cómo hay que hacer para olvidar tu amor Pues lo más difícil quedó en mí Dolores y penas, frustración Por el fracaso de este amor Enséñame a vivir Sin ti a mi lado Enséñame a cruzar Por la soledad Enséñame 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 Que te inv Suites Por la soledad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.